¡Somos retos por luchar! ¡Es imprescindible, weón! ¡Que te dejáis la cara de venir a pararse en la cárcel, Julián! ¡Hace la vida, que se tu madre! ¡Suscríbete en la ley antivarricada! ¡Oye, oye, oye! ¡Suscríbete a la vergüenza! ¡Venid a firmar! ¡Venid a hacer moda, weón! ¡Negociaste por los presos! ¡Negociaste por los mutilados! ¡Negociaste! ¡Negociaste en la libertad de un pueblo! ¡Va a firmar el acuerdo de derecho! ¡Llegaron hasta las 4 de la mañana! ¡Pero por liberar a los presos políticos! ¡Los culiados no lo hacen! ¡Está fuera de la cárcel! ¡Es una vergüenza! ¡No me toquiste la fuera de la cana! ¡Fueón! ¡Es una vergüenza, Julián Otibio! ¡Pudiendo liberar a los presos! ¡No lo hacen! ¡Estando en la cancha! ¡Ustedes no fueron capaces de patear en la pelota! ¡Es una vergüenza! ¡No, weón! ¡No me voy a correr! ¿Sabes por qué? ¡Están ahí por culpa, tú, guía, culiado! ¡Por ahí están presos! ¡Asúmelo, conchino mané! ¡No pasan como el hoyo! ¡Y ustedes, weón, en el centro! ¡Miren que tienes, culiado! ¡Miren que! ¡No vayan a salir tranquilos! ¡Nunca más! ¡Mendío, culiado! ¡Mendío, culiado! ¡Hace la fila igual que todo con Chutumar! ¡Está sentido! ¡Y les van a quien! ¡Que quieren las veces! ¡Si el chico nunca es! ¡Es el pobre! ¡Mendío, culiado! ¡Mendío, culiado! ¡Dile para qué! ¡Aprendieron las clases! ¡Que el hijo nunca es! ¡Pero el pobre! ¡Borís! ¡Generable! ¡Borís! Bueno, Gabriel Borís, lo que creemos nosotros que quiso hacer, quiso ir a sacar provecho de esta instancia de los presos políticos de la revuelta, siendo él uno de los culpables directos en aprobar la ley de antesaqueo, hoy día base al módulo 12 de Santiago 1. Y bueno, nosotros no creemos o pensamos que lo que le realizaron los presos políticos a él fue una reacción totalmente justa hasta estos hechos de Gabriel Borís, que salió totalmente de las demandas sociales, ya apoyó la ley de antesaqueo y hoy día se quiso prácticamente ir a reír de los presos políticos a Santiago 1. Así que todo lo que le pasó es consecuencia solamente de sus actos. ¡Aprendieron las clases!